Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Sarmiento. Hoy es domingo 21 de agosto. Bueno, por medio de un contacto, un amigo de mi esposo y mío, contactamos al Dr. Balam. El Dr. Balam vino aquí a esta su casa. Está situada aquí en la Ciudad de México, en la colonia Vallejo. Bueno, el motivo de la llamada fue porque en esta casa veíamos sombras, escuchábamos ruidos y pues nos hizo el favor de venir a limpiarnos, de venirnos a despojar todas estas energías negativas. El cambio fue inmediato en el sentido de que el peso, el peso en el cuerpo, la energía aquí en esta casa, yo le doy muchísimas gracias al Dr. Balam porque pues Dios nos lo puso, nos lo puso en nuestro camino y sé que con mucha fe, sé que nos va a ayudar, nos va a sacar adelante y pues mil bendiciones al Dr. Balam y de verdad esto no es charlatanería, esto no me están pagando por hacer esto, al contrario yo se lo agradezco de corazón. Esta casa está abierta para Él, para cuando Él quiera venirnos a visitar. De verdad yo tenía males tanto en las rodillas, tanto en la columna, tanto en el sistema digestivo y pues ya hay cambios, inmediatamente hay muchos cambios y pues vámonos para arriba. Para arriba y que Dios me los bendiga y ampliamente se los recomiendo al Dr. Balam. Mil bendiciones y nos vemos pronto.